Vamos ahora a practicar una meditación de cinco minutos. Veréis que es fácil. Recordad que siempre que os venga un pensamiento, si os sentís atrapados, identificados con el pensamiento, y os dais cuenta que estáis en meditación, entonces lo dejáis ir. Y volvéis al foco de atención que son las fosas nasales. Pero a la vez estáis percibiéndolo todo, todo a la vez. Así pues, vamos a empezar. Cinco minutos. 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 Ardid los ojos lentamente. Esperad un rato antes de levantaros